¡Qué bellezura! La gente se queja. ¡Ay, ño, qué barato! Señorita, buenas. Dígame. ¿Usted trabajaba aquí en el mes pasado? Sí, sí, sí. Yo trabajo aquí en ño, qué barato hace rato. Sí. Una cornamenta que había aquí, en esta pared. ¿Aquí, en esta pared? Sí. ¿Una cornamenta? ¿Son tarros? Sí. Ah, no, señor, no. Ahí lo que había era un espejo. ¡Ah! Sí, sí. Sí, sí. Sí, aquí en el Solucho también trabajamos con carrera. Bueno, mañana estamos ahí. Gracias, gracias. Permiso, jefe. Disculpe. Quería saber si me deja salir dos horas antes hoy. ¿Y eso por qué? Es que mi mujer me pidió que la acompañe a comprar y... igual. No, no, no. Pero para ir de compra no está autorizado. ¿No? ¡Ah! Gracias, jefe. Es un grande. Usted no me podía pasar. Gracias. Ay, Artura, no te puedes quejar que mira dónde te traje. A Flamingo Restaurante. Cómete una cosita, tómate un batido que es tan rico. Ay, hija, no. ¿Qué va? Si tengo una tristeza que no me pasa ni el café. Pero, y a ver, ¿y por qué te dejó tu novio? Ah, porque él me dio a elegir con quien yo quería hacer un trío. ¿Un trío? Ajá. ¿Y seguro elegiste a un amigo suyo? No, uno no. Yo elegito. Ay, Artura, hija. Ajá, ¿me dio a elegir? Ah. Ajá. Ajá.